Fujikura presenta la fusionadora de fibra óptica de alineación por núcleo de alta calidad 90S con tecnología Active Plate Management. La 90S es una máquina de fusión de fibra mediante alineación de núcleo real gracias a su sistema óptico de alta precisión. Este sistema permite a la 90S alinear con precisión los núcleos de la fibra y también distinguir entre varios tipos de fibra. La 90S permite configurar diferentes opciones como la tapa protectora de viento automatizada o los fijadores de fibra programables de manera independiente, ahora con mayor velocidad para mejorar su productividad. Los retenedores de fibra evitan que las fibras se muevan cuando los fijadores se abran automáticamente, protegiendo la fusión y agilizando el flujo de trabajo. En comparación con el modelo 70S Plus, la tapa protectora de viento de la 90S se abre antes de que aparezcan las estimaciones de pérdidas en la pantalla, reduciendo así el tiempo de trabajo. La 90S facilita el posicionamiento de los protectores de empalme. Este nuevo diseño de los fijadores de fibra garantiza que el punto de fusión esté siempre en el centro del protector, optimizando así la protección de empalme y minimizando los pasos de operación. La 90S cuenta con diferentes características como electrodos de larga duración, una batería de iones de litio de alta capacidad, una guía de referencia preinstalada con instrucciones de manejo y consejos útiles. La versátil maneta de transporte de la 90S también sirve como estación de trabajo. Su bandeja extraíble facilita el trabajo en entornos difíciles y cuando sea necesario, la bandeja puede configurarse para adaptarse a áreas de trabajo más compactas. La bandeja de trabajo de la 90S tiene cajones con espacio suficiente de almacenamiento para guardar sus herramientas y accesorios de trabajo, para que pueda estar lista incluso sin la maleta de transporte. Para la fusión de fibras holgadas, el movimiento de la fibra dentro del tubo de protección se elimina con los nuevos fijadores de la 90S. La base del fijador de fibra tiene una protuberancia retráctil que mantiene la fibra interna en su lugar y permite la fusión sin herramientas especiales. La 90S está reforzada para resistir golpes, lluvia y polvo. Para mejorar la eficiencia del trabajo, Fujikura complementa la 90S con la cortadora de fibra óptica de alta calidad CT50. La CT50 ofrece un fácil acceso y permite situar fibras peladas más largas que los modelos anteriores. La CT50 puede cortar fibras cargadas con una sola acción. Su cuchilla puede realizar hasta 60.000 cortes de fibra. Para reducir el tiempo de inactividad y el coste operativo, los fijadores y la cuchilla de la cortadora CT50 pueden ser reemplazados fácilmente por los usuarios. Y como novedad, la cortadora CT50 puede soportar golpes severos desde todas las direcciones. Los equipos 90S y CT50 ofrecen una eficiencia de fusión mejorada gracias a la tecnología Active Blade Management. La 90S puede interactuar con una o más cortadoras CT50 mediante comunicación inalámbrica. Esto permite que dos operarios usen la misma fusionadora al mismo tiempo. Para hacer el trabajo más fácil y eficiente, la 90S analiza las formas finales del corte de la fibra. Cuando se gasta la posición actual de la cuchilla, comunica de forma inalámbrica con la cortadora CT50 para que gire automáticamente su cuchilla. Luego, la CT50 comunica a la 90S que la rotación de la cuchilla está finalizada. La 90S asegura que las rotaciones automáticas de la cuchilla se sincronicen adecuadamente en función de la frecuencia de cortes defectuosos. A medida que una cuchilla se desgasta por el uso, inevitablemente comienza a producir malos cortes. A medida que la cuchilla se desgasta más, los malos cortes ocurren con mayor frecuencia. Una vez que se han producido varios malos cortes en una sucesión cercana, la 90S determina que la cuchilla está desgastada y necesita rotarla. Luego le indica a la CT50 que gire automáticamente la cuchilla a una nueva posición. La 90S facilita la gestión de la cuchilla al registrar automáticamente cada corte de fibra y comprobar las 16 posiciones de rotación y cada una de las 3 posiciones de altura. Para una referencia fácil, la vida útil de la cuchilla de la CT50 se muestra claramente en la pantalla principal de la 90S. Cuando necesite fusionar mediante alineamiento por núcleo rápido, preciso y eficiente, elija la fusionadora 90S de Fujikura equipada con tecnología Active Blade Management. La 007 La 007 Gracias.